A la batería, de la mano negra, de la cosita. Es la ventura de gente por la carretera, a la esquina, la asesoría atrás. A ti pensé que con la peste, el chico que a tu vientre. A ti amarele, salenco. A la batería, salenco. A la batería, salenco. A la batería, salenco. ¡Gracias! 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 y 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 La libertad se está cerca Son de otro mundo Es la realidad Y que es el corazón Y que es el corazón Y que es el corazón Son de otro mundo Chico aquí presente Siempre con caída Siempre con caída Siempre con caída One more one family Inicia positiva Salento Chico Chico aquí presente Chico aquí presente